hola camaleonardos bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez van a ver cómo juego nico ad en la top lane bien saben que tengo de hijos a todos los nasus y esta vez quería que vean cómo aseguro una partida en lo vuelo en este caso estoy en una ranked plata 1 y las runas que voy a utilizar son estas así que nada gente los dejo con este vídeo semididáctico parece que alguien está haciendo el ish el jungla xd más tu casa pt sigue participando como pueden ver el nasus se fue a fk porque no soportó tal humillación y volvió recién después de 40 años siento que le hizo list de nuevo al jacks o algo así no sé qué onda bro tanto tardaste el chupar el negro o no le re muy difícil es muy difícil jugar nico ad muy complicado o no muy complicado nunca más juego nico a de chicos muy complicado muy complicado juanico de chicos muy complicado adiós ay 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 se me rompieron los brazos de tantas mecánicas chicos ay 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 lo siento chicos no nunca más juanico ad en serio se los prometo nunca más chicos mecánicas puras prohibidas todo todo lo que ustedes quieran no 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 dale no no pa si pa si va para ay tu vi a tu casa brother bueno nunca en mi vida usé este ítem no sé cómo carajo funciona pero vamos a comprobarlo ahora mismo pobre nasus ya se habrá cansado de jugar acá pobre nasus bro a mí no están asus que hacen bot nasus no 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 un tremendo dash brother que hace ese modo estúpido sacaste una kill pero de qué te sirve bro te va a romper la torre está pero portate bien brother que venga cualquiera cabrón le enseño de filosofía o lo que ellos quieran bro a tu casa no abro tu gui no voy a esperar por esa kill bro gracias por el blue y el red ahora me hago corta curación y se acabó el asunto un recordatorio mortal de una eh ahí no más tuqui a casita no más si se preguntan qué hago cuando gano línea cierren la maldita partida por favor aprendan a jugar con su team y a darle ventaja a los demás no más vamos cerrando no entiendo por qué el nasus no me pushe a fuerte uy 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 increíble no muy increíble así que la fuerza del viento me ayuda a tirar mejor la ulti ok ok tiro ulti fuerza del viento para adelante y la pego re rico ahora para matar a malsa voy a hacer algo sencillo le quito el escudo no se lo quite me voy a fk no más no importa ya está a casita no va aprende a jugar brother y después hablamos mucha gente me dice Nico yo gano la línea pero no puedo carrear cómo hago para carrear acá tienen la solución definitiva tienen que hacer lo mismo que estoy haciendo yo arde papi dale hermano ahí está uno menos otro menos ahí no más listo uff casi me muero igual a ver a ver bueno ni tan mal el resto lo hace mi team me da igual a casa no más hagan el varón no hay que desaprovechar esta oportunidad única dios mío qué lento que se lo hacen también la h se fue a baquear boludo cualquier cosa no me gusta cuchillo dale si pa si papi si pa si papu si papi vamos carajo eso quería papi mi clon se toqueó para el otro lado boludo what the fuck muy fácil y si pisi tu pijan pisi muy bien draven abandonando a sus compañeros full push no sé por qué están todos peleando ahí pero bueno no me molesta corten el back corten el back corten les del back ahí está un tp un pt increíble push to win brothers lamentable igual eh casi rompo el nexo yo solo vamos a acabar no más dale dale brother no importa si me muero no me importa no me importa hay que terminarla ya bro lo hice por el bien de mi team eh lo hice para iniciar y terminar no tenemos mucha friendly la verdad todo sea por ganar a mi no me importa el KDA ni nada solo me importa asegurar la partida básicamente con esa ulti generé toda la TF no tenemos mucho tanque de iniciación y tampoco nadie se atrevía a iniciar así que ya está victoria no más bueno gente espero que hayan disfrutado este vídeo si quieren más de este tipo de vídeos háganmelo saber en los comentarios la verdad que me encantó jugar esta partida fue súper épica además había sido la primera vez que había probado ese ítem turbio mítico y estuvo bastante disfrutable así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo suerte trolleando con esa nico ade de fasta antes de que el vídeo se termine quería agradecerle a orestesmadrid, kanda, lumitz, the berserk, gabi, juan cardenas, satsuki y antonio gonzález y también estoy agradecido con la gente que se unió en youtube la verdad que es una ayuda económica muy buena onda así que si alguien quiere seguir apoyándome monetariamente lo puede hacer suscribiéndose desde YouNow o uniéndose en youtube Nico 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 ¡Gracias!